... ¡Gracias! 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Ahí se queda. ¡Hola, Jime! ¡Hola! Salimos ¡Dale! ¡Gracias! Ahora, ustedes tienen que ver una ciudad a su cama. Quienesgie Agency losём que reciben la mostrándole. ¡Nos están viendo nosotros!! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Aca? Adiós José Hola Camila Hola muñeca ¡Bravo! 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 ¡Mira palo! ¡Mira! De Noticias Izabal Un saludo muy cordialmente a la princesa Bea Juliana María Vení, dame un abrazo Hola 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 Amigos, familiares, compañeros de estudio de Yulena María, saludan y felicitan. En este día de sus 15 años, sus 15 hermosas primaveras, celebrando con gran fervor, una gran alegría, emoción, celebrando los 15 años, sobre todo tomando las medidas. Que dentro de poco, pues vamos a escuchar las apreciaciones de la quinceañera. Mientras que amigos, familiares y personas allegadas a Yulena María, se unen a esta celebración de los 15 años. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una emoción, es una alegría, un gran gozo poder... Demostrar ese cariño hacia Juliana Amarilla... ¡Gracias! Si quieren... ¡Suscríbete al canal! 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 formar el sufrimiento. Los otros creenantes armarán mi mujer, pero recuerda joven de ella, de toda la humanidad. La fama, la riqueza, es belleza corporal. Dios te ama y abstención. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Otra más! ¡Aun, dos, tres! ¡Gracias! Hola 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 Esta es la celebración que se le está compartiendo con Juliana María Tenemos acá a la señora madre muy elegante, Nancy, bienvenida Unas palabras de agradecimiento a todas las personas que se han acercado a celebrar Hacer parte de esta alegría, de este gozo, la bendición de los 15 años de Juliana María Si, la verdad que es una emoción muy grande tener a nuestra hija ya a esta edad, bendito sea Dios Sabemos que las circunstancias son muy diferentes Aquí alrededor hay muchas personas que le tienen mucho cariño a esta niña Que se ha ganado el corazón de muchas personas Y muy emocionada, la verdad, muy emocionada Y bendiciones para todos, gracias por todos los que están siguiendo la transmisión Gracias a ustedes por cubrirla Un poquito de alegría, verdad, es la ilusión de toda niña Y como lo repito, mil perdones por las susceptibilidades que se pueden dar Para todas aquellas personas por lo que estamos viviendo en este momento de una pandemia Pero aquí alrededor hay personas que conocemos muy bien Personas de mucha confianza, de mucho amor, de mucho cariño que están con nosotros el día de hoy Muchas gracias Las palabras del papá, de la hermosa princesa Juliana María Buenas noches, gracias por estar aquí Gracias a su persona por el apoyo a esta actividad La verdad que al menos nos saca un poquito de lo cotidiano y del estrés que estamos viviendo A continuación vamos a hacer un show de luces Que son patrocinados por mi cuñado y por mi persona Para que los disfruten y gracias a todos los que nos siguen en Estados Unidos Que más que todo para ellos es la transmisión Y esperamos que las bendiciones que ustedes deseen a mi hija sean muy fructíferas Porque ella es una niña de mucho bien Y lo demuestran a estas personas que están alrededor de nosotros Gracias a todos por venir Hay muchas personas que están siguiendo esta transmisión Y le desean muchas felicidades y muchas bendiciones a Juliana María Gracias, muchas gracias Bendiciones para ellos también Es así como tenemos las palabras de sus padres La alegría, ese gozo Y siguen llegando los regalos ¡Wow! El grupito, el grupito ¿Ya vieron ustedes? Acá Gracias 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 Juliana María Feliz cumpleaños Muchas personas están siguiendo esta transmisión ¿Tienes algunas palabras de agradecimiento para ellos? Muchas gracias a todos los que están viendo Gracias porque Sé que algunos tal vez sí me conocen y saben como soy Y a todas las personas que he conocido Les tengo un gran afecto Y la verdad es que hoy mis papás me sorprendieron de una manera tan grande porque jamás me imaginé hacer esto Creí que esto iba a ser una cena así familiar y termino en esto Gracias No te esperabas esta sorpresa No, jamás Jamás me lo esperé Viendo las circunstancias Jamás me lo esperé Muchas personas están siguiendo esta transmisión y te desean muchas felicidades y muchas bendiciones en tu vida Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos y un gran abrazo a la distancia Estas son las palabras de Juliana María Estas son las palabras de Juliana María La hermosa quinceañera ¡A la playa doce! ¡Ro te hace! Un gran abrazo ¡Hasta! Azul La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Pues así amigos y amigas, como se les demuestra el cariño, el aprecio a la quinceañera Juliana María, amigos, familiares, compañeros de estudio, muestran su especial afecto, especial cariño a la quinceañera en esta oportunidad, gracias amigos por haber estado tan pendiente de la sintonía de Noticias Isabel, hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!